Si yo fuera promotor de esta estafa me haría una grandísima vergüenza. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro. Y aunque no parezca chiste, pues obtiene advertencia de pirámide fraudulenta de Rusia. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro. Y bueno, ¿por qué me resulta tan vergonzoso esto? Pues de Rusia provienen una gran cantidad de estafas. Hay muchas que están corriendo del país y no les hacen nada bajo ningún concepto. Ya he hecho videos sobre esta estafa, sobre esta basura que es una copia de otra estafa. Que los tienen con una promesa y que hay gente que dice que sí recibí el oro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y qué forma de engañarlos porque cualquiera puede comprar oro y enviárselos. Pero obviamente un muestreo, no se los van a mandar al 100%. Y si lo quieren comprar por fuera les saldrá mucho más económico. Entonces, asumen que la gente es tonta y les van a creer todo. Y bueno, busquen ustedes la cantidad de Rusia, de estafas, de actores rusos. Y se darán cuenta de que, ¿por qué es tan vergonzosa esta situación? O sea, ya de colmo sería lo peor. Nomás que te dan una advertencia de estafa de parte de Dubái. Que Dubái es la capital internacional de las estafas o de delitos financieros. Y bueno, tenemos que Goldenwaite recibió un fraude, advertencia de fraude de la piramidal de Rusia. Por el Banco Central de Rusia el 26 de octubre. Exhibe signos de una piramide financiera. Y bueno, se supone que trae un esquema que te da un retorno de 530% al año. Lo cual es una estupidez bastante grande. Que necesitan gente y les digo por qué. ¿Por qué? Si realmente pudieran conseguir eso en un año, ¿por qué no se quedarían ellos con mayor ganancia? ¿Podrían simplemente pedir un préstamo al banco? Que en estos países de América Latina que nos cobra lo que quiera el banco y tenemos las tasas más altas, nos cobran un 70% de interés como máximo. Entonces podrían quedarse con un 460% adicional. De nota fue que Goldenwaite sugería que Goldenwaite apuntando o golpeando la trifecta de Ponsis Dubai, un CEO que pues así cualquiera, ¿no? Un actor y estafadores ucranianos. En enero Alexa decía que las fuentes del tráfico eran de Arabia Saudita, de Heria y Egipto. Y bueno, tenemos de que fue creado en el 2 de agosto del 2019, Ucrania 6, la primaria fuente primaria. Fuera de Egipto el reclutamiento ha colapsado. Consime la web ahora que el tráfico viene de México. Que vergüenza, Francia 13%, Egipto 12% y España el 12%. Así que bueno, pues, a ver qué dicen estos cerdos estafadores mexicanos. Por cierto, si te está invitando alguien a esta basura, bueno, obviamente sabes por qué alguien te invita y dile, bueno, vamos con un notario público a que me firmes, que si esta basura resulta ser estafa y no recupero, tú me vas a pagar todo. Así de sencillo, hazlo a ver si realmente el estafador que te está invitando cree en esta basura o no. Así que, pues, parece un chiste, pero, pues, así es. Así funcionan estas estafas. Y lamentablemente la gran mayoría va a perder su dinero aquí. Así que, pues, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?